Un intermediario de cuidado a largo plazo, conocido en inglés como Unboxman, aboga por las personas que viven en centros de vida asistida, hogares de ancianos y otros entornos de atención a largo plazo, trabajando para resolver problemas relacionados con la salud, la seguridad, el bienestar y los derechos de los residentes. Cuando vive en un lugar de cuidado a largo plazo o en un centro de vida asistida, tiene los mismos derechos que siempre ha tenido e incluso unos cuantos más. Este es su hogar y tiene derecho a recibir visitas y a tener sus propias pertenencias. Esta es su vida y tiene derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Tiene el derecho de decidir cuándo levantarse y cuándo ir a dormir, lo que quiere hacer durante el día y cómo gastar su dinero. Esta es su salud, así que tiene el derecho de saber cuál es su condición de salud, a decidir cómo quiere que lo cuiden y a recibir todo cuidado en tiempo y forma. Tiene derecho a saber qué servicios están disponibles, a qué costo y cómo aplicar para Medicaid. Tiene derecho a elegir a su doctor, farmacia y cuidados de auspicio. Tiene derecho a tener privacidad en sus comunicaciones y mientras está recibiendo cuidado personal y tratamiento médico, al igual que tiene derecho a que sus registros personales y médicos sean privados. Tiene derecho a estar libre de abuso, negligencia y el uso de restricciones en contra de su voluntad. También tiene derecho a irse y derecho a quedarse. Si se le pide que se mude, tiene derecho a recibir un aviso por escrito con 30 días de anticipación, excepto en caso de emergencia. Tiene derecho a apelar la notificación de alta y tiene derecho a que lo ayuden a organizar dónde irá a vivir si abandona el centro. Tiene derecho a expresar quejas a su familia y amigos, al consejo de residentes, al personal del establecimiento, al intermediario y al Departamento de Salud de Ohio. Si tiene preguntas o inquietudes sobre sus derechos o si desea información acerca de cómo ser un ombudsman voluntario, comuníquese con la línea de ayuda de intermediarios de ProSeniors al 513-458-5518 o a través de nuestra página web www.proseniors.org.